Hablemos ahora sí con un poquito más de calma de la situación de Xavi Hernández y su salida del FC Barcelona, la cual como ya mencioné anteriormente anunció después de ser derrotado 5-3 contra el Villarreal. Y es que a ver, en parte me gusta que Xavi Hernández tome por así decirlo la iniciativa y diga no soy suficiente para estar aquí. Eliminados de Copa, eliminados de Supercopa, han dejado muchas dudas en la fase de grupos de Champions y la liga prácticamente también ya está perdida. Pero por otro lado no me encanta la idea de que un entrenador diga que se va a ir a final de temporada cuando aún falta mucho por jugar. Creo que eso afecta claramente al interior del equipo y si jugaban mal antes o con mala actitud, ahora con más razón. Pero es que a ver, tampoco todo es culpa de Xavi Hernández. Hay varios factores para analizar durante lo que fue su proceso, porque recordemos que para empezar él no era la primera opción de Joan Laporta. Se hablaba de que en aquel lejano 2021 cuando despidieron a Koeman, la prioridad del presidente del FC Barcelona no era Xavi Hernández como director técnico. Finalmente lo trae y termina aquella temporada de manera mucho más decente que Koeman. Inicia una nueva temporada, o sea la 22-23 le traen refuerzos y demás. Le alcanza para nivel local ganando la liga y la supercopa, pero en Champions quedan a deber. También hay que destacar el espectacular nivel que mostró Lewandowski en su primera temporada. También hay que sumarle el hecho de que aún se contaba con Busquets, al cual muchos criticaron, entre los cuales me incluyo. Pero es que no podía saber que te iba a llegar alguien tan malo como Oriol Romeu. Y bueno, también hay que mencionar que la defensa del Barcelona la temporada pasada era de las mejores de toda Europa. Y hoy por hoy son de las peores entre los equipos grandes sin duda, ya lo dije, 13 goles recibidos en sus últimos 3 encuentros. Otro tema son los famosos movimientos económicos que se hicieron para el mercado de fichajes de la temporada 22-23. Mejor conocidos como las palancas, las cuales sirvieron para atraer a jugadores como Lewandowski, Rafinha y demás. Está de más decir que esto eventualmente dejó al equipo en una situación económicamente muy complicada. Y por lo tanto para esta temporada se ha tenido que echar mucha mano de los jóvenes, o sea jugadores como Jamal, Kubarcy o Forz. Los cuales podemos decir sin exagerar que son de los que más han mostrado personalidad. Y además siendo de los mejores del equipo a pesar de su edad y ahí está lo preocupante. Y se trató de reforzar el equipo con ciertos jugadores de calidad, por ejemplo los Joao. Pero es que ya ni eso está siendo suficiente, de hecho Cancelo se equivoca en uno de los goles del Villarreal. Y de Joao Félix, bueno, sabemos que es muy irregular. Súmale a esto un técnico con poca experiencia en Europa, a pesar de que la temporada pasada te dio Liga y Supercopa. Y da como resultado lo que hemos visto en este mes de enero de 2024, un Barcelona que simplemente no se encuentra y un Xavi Hernández que ya renunció. Siempre se recordará su hermosa época como jugador de este equipo, pero hay que decir que como entrenador será recordado de manera muy diferente. Y si alguno de ustedes está pensando en Jurgen Klopp como su posible reemplazo, hay que decir que al menos para la temporada que viene es muy complicado. Pero bueno, tú déjame en los comentarios qué opinas de la etapa de Xavi Hernández como director técnico del FC Barcelona y quién crees que deba reemplazarlo.